Ay, que labures tan verdes, que luces tan encendidas Si piensas abandonarme, mejor quitarme la vida Alza mis ojos a verte, si no estás comprometida Eres matado al botón, que debes ser el tapullo Ay, que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con el puño Ay, que tristeza me da, cuando te llenas de orgullo De ver a mi corazón, enredado con todos los huardos ****